¿Cómo definir jugar al equipo? ¿Cómo definir jugar al equipo de los defensores de Ruta One? No dejar de correr, siempre todas las peleas. ¿Alguna persona que te definió este equipo? No, en verdad, no. Vamos a escuchar a Mike Schmeiner. El jugador tenía ya el partido en su mano, e importante lo que pasó este partido. Gracias por hacer la vida, ¿no? Teníamos la ansia de sacar los tres puntos, pero por cosas del fútbol nos terminaron. Vamos a escuchar a algunos de los 58 jugadores explicar todo. Disculpame. Los cachorros perdieron dos juegos consecutivos. Estaban ganando y casi en la vida deportiva los cachorros casi nunca habían perdido dos juegos consecutivos. Incluso en el internacional este equipo casi nos pierde, Bobby. Así es. Entonces es raro y no sé qué estará pasando con los muchachos, pero realmente creo que hoy la tenían, pero un descuido aparece ahí y le anotaron. A 120 minutos, segundo. Selección Nacional. Así es, selección. Mucha experiencia, felicidad de Juan Carrera como futbolista. Decirle un poco cómo siempre sentí la presión en este cierto tiempo. No, pues la verdad era un partido que teníamos dominado, pero como usted está diciendo, al final un descuido en la zona defensiva. La verdad, un partido ganable, un partido que estábamos dominando. Claro, así es el fútbol. Un descuido. Un descuido, claro. No, ahí va a producir un error de nosotros. Tampoco es que ellos generaron por virtudes de ellos. Si no fuera... ... ... ... ...